¿Cómo se diagnostica una enfermedad a través del iris del ojo? ¿Cómo se diagnostica una enfermedad a través del ojo? ¿Cómo se diagnostica una enfermedad a través del ojo? ¿Cómo se diagnostica una enfermedad a través del ojo? ¿Cómo se diagnostica una enfermedad a través del ojo? ¿Cómo se diagnostica una enfermedad a través del ojo? Claro, yo creo que eso te ayuda un montón porque cuando hay una patología así como el colon irritable es algo que es muy difícil disociarlo de un estado tensional, de un estado nervioso. Que también se nota en tu iris, pero muy superado también porque quedan restos de uno... Si tú miras el iris del ojo, en la periferia del iris, tú vas a notar en tu iris unos círculos de agüita que en ideología se llaman anillos nerviosos. Y el anillo nervioso es como una decoloración del iris, es como si tu iris normal, tu iris por ejemplo es color café oscurito, como casi negro. Entonces son unos anillos más claritos y eso muestra de que efectivamente estuviste tensa, estuviste nervioso porque estos círculos ya se están como perdiendo. Entonces la yoga seguramente te ayudó. Yo creo que un buen tratamiento de colon va a pasar no solo por el uso anticolinérgico, sino que por entregar un método o un tratamiento que permita corregir tu sistema nervioso. Porque es muy difícil disociar del colon irritable, disociarlo de un estado tensional. Eso, eso. Oiga, me gustaría que le contaran más a la gente ya para que vamos terminando y lo vengan a visitar, ¿dónde lo podemos encontrar? Me contaba también de estar en Ovalle. Sí, bueno, yo trabajo en la farmacia de don Fernando Alberti los días lunes y jueves en la mañana, el resto me pueden ubicar acá en mi consulta, el teléfono es el 297065. ¿Y en Ovalle también? Y en Ovalle también, en la farmacia de homeopatía de don Fernando Alberti. Ok, ya pues Mico, entonces nosotros vamos terminando, espero que se hayan informados un poco más con otra nueva medicina alternativa. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Chau, chau.